Mi nombre es Rosemary Patricia Nájera, soy oficial de policía, soy inspector de policía en el área de los servicios de la tercera promoción. Bueno, es una trayectoria de 18 años de pertenecer a la institución policial, pues ha sido un proceso difícil, pero no imposible, ¿verdad? Soy egresada de la promoción 060 del Centro de Instrucción Policial, la última promoción del año 2002, y pues logrando cada uno de los objetivos propuestos en el proceso de formación policial, logramos egresar del SIC el 14 de diciembre del 2002 y quedamos asignadas a la Jefatura Regional de Olancho, donde he iniciado, pues ya inicio mis primeros pasos en lo que es la noble institución de la Policía Nacional de Honduras. Bueno, fui madre, ¿verdad? Tengo una niña de 12 años, ella pues ya está finalizando lo que es el primer curso, y ha sido una experiencia muy bonita, ¿verdad? Experimentar ese nuevo rol de ser madre, también el rol, ¿verdad?, como policía, pues no ha sido fácil, porque cuando ellos están pequeños, dejarlos en casa, ver cuando ellos lloran y uno se va a ejercer su labor, pero a medida va pasando el tiempo, pues tanto ellos como uno se va acostumbrando a ejercer el trabajo de la mejor manera, porque ellos mismos lo impulsan a uno a seguir adelante. Bueno, pues mi familia, ¿verdad? Ante todo, darle gracias a Dios por cada día que nos da de vida y nos da la oportunidad de seguir adelante, cedidamente a mi familia por el apoyo incondicional, que al principio mi mamá, pues no estaba de acuerdo que formara parte de la policía, pero a medida fue pasando el tiempo, ella también se fue acomodando y se fue acostumbrando a mi nuevo rol. ¿Cómo se hizo el curso de oficiales de los servicios? En 2017 tomé la decisión, después que egresé de la universidad, aproveché la oportunidad que la institución ofrece de pertenecer ya a la escala de oficiales, entonces aproveché el curso de oficiales de los servicios, la formación es en un año, y pues desde ese entonces tengo el grado de su inspectora y estudié asignada como instructora en el ITP, un nuevo proceso, un nuevo rol, una nueva enseñanza, muchas lecciones aprendidas y muy bonito, la verdad me motiva cada día a poder formar parte o ser un granito de arena para la formación de los muchachos, la verdad que pasan ese proceso de formación inicial en el ITP, igual que en la academia. Motivo a los jóvenes, ya policías y jóvenes que quieran formar parte de la institución, que la policía brinda muchas oportunidades, en el querer está el poder, y si usted se propone metas, los va a lograr, si usted se propone objetivos, los va a lograr, entonces aproveche las oportunidades que la institución le ofrece, tanto al que no es policía como al que está dentro de la institución, porque muchos quieren, pero pocos son los que logran entrar.